Bueno, Vasco, 68 aniversario de Siberia y compañía, con un embrete bárbaro de calidad, por cantidad y me parece por gente. Sí, lindo, 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 satisfacción garantizada, como dicen las propagandas de... No, satisfacción completa porque dentro de todo, después que el clima nos amagó dos, tres veces ayer, ante y ayer, anoche, hoy, durante el remate, pero bueno, al fin, logramos encerrar un buen número en cantidad y en calidad, en calidad, por ahí era medio reiterativo cuando me tocó vender, pero realmente era así, no había lotes con muy poco desperdicio, haciendas muy lindas, muy definidas, son haciendas muy tradicionales de acá que tienen bueno en serio, y bueno, eso hizo que, yo he comentado hoy, que al fin, por ahí, se hizo justicia en cuanto a la calidad, ¿no? Sobre todo en hembra, por ahí en macho no es tan necesario, o la gente mide más por el kilo, y precio kilo, y no calidad, pero en la hembra yo creo que hoy se hizo bastante justicia en eso, los lotes buenos se destacaron en precio, y había cantidad de lotes buenos, así que la verdad que es muy conforme con todo eso. Aparecían jaulas completas, aparecían un color solo, y aparecían todas las manos. Sí, 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 muchas jaulas completas, muchísimas, y bueno, cantidad, había una cantidad bastante importante, se pudo hacer casi el 90%, 90 y pico por ciento de las haciendas que estaban anotadas, excepto algunos poquitos lotes, pero se pudo adelantar ayer mucho el encierre, el pronóstico estaba que nos daba un susto, así que pudimos hacer casi todo. Pero bueno, como digo, conforme los vientres, que había muchos, también había 600 vacas preñadas, siempre dan un poquito más de trabajo, el ritmo no es el mismo que la invernada, ¿no? La invernada es una cosa que se va vendiendo con mucha facilidad, pero aún los vientres creo que se fueron vendiendo entre pisos de 17, 18 mil pesos, hasta alguna de 24, 25, creo que fue, no tengo presente en ese momento cuál fue el máximo. Pero bueno, varias vacas, entre 20, 22, 23, creo que son precios muy razonables, porque son preñeses que van a parir recién en otoño, o sea, no estamos hablando de una vaca que va a parir ya, que tampoco debería, porque ya está un poco pasada la aparición, así que en cuanto a eso me parecen muy, muy razonables los precios. Para finalizar, nombres propios que siempre aparecen en estos remates, ya tradicionales de Sivero, que eso, bueno, da la confianza para seguir. Tenemos el mangrullo Sociedad Anónima, que llevamos más de 10 años haciendo este remate con una importante consignación del mangrullo, de Luis García Llorente, hoy había 400 cabezas de él, de Santa María del Recuerdo, que es otro de la familia de Luis García Llorente, de La Guaraca, de Almirote, también en la cabaña, Patco, Santa Ivón, o sea, puedo pecar en olvidarme de alguno, gente que nos acompaña de hace muchos años, gente ahí, hay clientes que son clientes, que los padres y hasta algún abuelo han sido clientes de la casa en 68 años, te imaginás que hemos pasado tres generaciones de gente trabajando acá, y ya está la cuarta apuntando también, no apuntando, sino trabajando. Felicitaciones y feliz cumpleaños. Una satisfacción.